Madre mía, el calorcito del desierto El calorcito del desierto, no lo veas tú Y yo aquí en Latex Claro que sí Exacto I want a girl just like that, I want to have you still in the world Ajá Oh, yeah Pa, pero mírate No piensas más No ha que pensar Vuelve, muy bueno No lo puedo pensar Te quiero ver No me voy All day No es para Y ahora aquí Y tu que es el dolor Segunda chingarte El primer Dios So, 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 so So, 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 so good ¡Gracias! 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 ¡Gracias!